Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la plataforma de creación de contenido sociopolítico número uno de Guinea Ecuatorial. Estamos aquí de regreso haciendo estos vídeos concienciadores siempre, siempre por una Guinea mejor. Hoy empezamos con el capítulo número dos de esta sección al que finalmente vamos a bautizar con el nombre de quejas y peticiones. ¿Ok? Quejas y peticiones. El pueblo de Guinea Ecuatorial tiene sus quejas y sus peticiones y desgraciadamente muy pocas instituciones del país están resolviendo esas quejas y peticiones por lo que la sociedad civil siente la necesidad de acudir a nuestro hermano mayor que es el único o uno de los pocos que realmente está apoyando a la juventud de Guinea Ecuatorial. Ante lo cual nosotros aquí en la plataforma de Por una Guinea Mejor ofrecemos nuestro espacio, nuestra sección de quejas y peticiones para que todo el cuatoguiniano que tenga una queja o que tenga una petición que se acerque a ti y tranquilamente cuente su problema. Vamos a recibir a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado es el señor Carlos Ángel Fendón. Carlos Ángel Fendón. Carlos Ángel Fendón. Voy a pronunciar para que me ponga el final chicos. Fendón, ¿qué me llamo el manzón? Ay, ya, me llamo la ciudad de Fendón. Ok. Carlos Ángel Fendón. Mi nombre es Gervasio Obion Obono, pero prefiero que me llamen Obion Obono. Encantado. Los nombres de los colonizadores como que no somos muy fans de ellos. Señor Ángel Fendón, primero, ¿quiénes sois? Ok. ¿Quiénes sois? Si puedes hacernos esa breve explicación de quiénes sois para que después nos puedas introducir el proyecto que presentáis. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Quiénes sois como organización? Como organizadores, somos el colegio privado Nuestra Señora del Pilar y la Asociación Ecuatorianiana de Baloncesto Femenino. Y nosotros ofrecemos el curso de orientación vocacional y profesional a los jóvenes interesados a descubrir sus vocaciones o sus especialidades en el futuro, antes de finalizar el ciclo de bachillerato o en caso de que uno decante por una FP. Perfecto, perfecto. Entonces, como organizadores está el centro, ¿cómo le llaman? Nuestra Señora del Pilar. Nuestra Señora del Pilar y la Asociación de Baloncesto Femenino se han fusionado para... Llevar a cabo este proyecto. Llevar a cabo este proyecto. Llevar a cabo el proyecto, ¿cómo llamáis el proyecto? COF, Cursos de Orientación Vocacional y Profesional. Ok, COF. ¿Y eso es algo temporal solo por el tiempo de vacaciones o es algo que habéis visto necesario implementar en nuestra sociedad así de por vida? No, no es nada temporal. Se pretende que sea eterno y que los chicos, los jóvenes puedan seguir disfrutando de esta oportunidad. Y intentar implementar más actividades que les motiven y puedan descubrir otras cosas a men de la vocación que tiene cada uno. Como organización, ¿cuáles son las dificultades que habéis podido encontrar durante el tiempo que lleváis? ¿Cuánto tiempo lleváis? Llevamos cinco meses trabajando. Cinco meses trabajando. Sí. Cinco meses trabajando. Como te he dicho, como organización, ¿cuáles son las dificultades que habéis podido encontrar a lo largo de esos cinco meses? Las dificultades son como la motivación de los estudiantes que quieren asistir al curso porque les parece interesante, pero el transporte es un gran problema porque los hay que vienen a distancias muy largas y no saben cómo llegar si no les va a recoger el bus y no tenemos este medio de transporte que facilitaría la presencia o la concurrencia de estos chicos en el colegio para que puedan tomar las clases. Ok, ok. O sea que como dificultad principal, tenéis esa dificultad de poder desplazaros. Desplazaros, sí. Ok, ok. Tú imagínate que soy un joven, acabo de terminar la selectividad, pero no tengo claro qué carrera elegir. No lo tengo bien claro. Yo elegí una carrera, pero no lo tengo bien claro. ¿Cómo intervenís vosotros con vuestras guías para que yo me decante por una carrera u otra? ¿Cómo es que llegáis a ser útil para que yo tome esa decisión? Siempre hay un plan A y un plan B. El plan B lo conoces como conocerás el plan A. Lo que hace uno es asistir al curso de orientación vocacional, puede apuntarse dos especialidades y así balancear qué se le daría mejor o qué se le da mejor en base a sus capacidades o su talento. Y así nosotros le damos la orientación que necesita. Yo sinceramente creo que es una buena iniciativa. Yo creo que es una buena iniciativa. Yo tuve una experiencia después del tercer año de carrera, cuando me di cuenta que me lo pongo. Eso no es lo que a mí me llena. Y al final de tener ese tipo de ayuda en mis tiempos seguramente me hubiera decantado por lo que realmente a mí me llena. Y bueno, creo que es algo que es necesario en la sociedad. Estamos en una sociedad donde los jóvenes, muy pocos tienen guías en sus hogares. Así es, muy pocos tienen guías en sus hogares. Entonces tener iniciativas como estas las veo muy positivas. Bueno, vamos a pasar a lo más importante aquí. Es una sección de quejas y peticiones. Ya nos ha presentado usted el proyecto. Ahora la pregunta es ¿Usted tiene una queja o tiene una petición que formular? Aquí esa sección es exclusivamente para las quejas y peticiones de la sociedad civil ecuatoriniana. ¿Usted tiene una queja o tiene una petición? No, no tenemos una queja, tenemos una petición. Y nuestra petición es el transporte como anteriormente mencioné y el material académico. ¿Material didáctico? Sí, didáctico. O sea, ordenadores porque tenemos cursos de informática. Todo lo que abarca la informática sabemos que se segmenta en ramas y obligatoriamente estos deben practicar más y menos teoría. O sea, que para acceder a los ordenadores es una dificultad para nosotros y nos gustaría tenerlos a disposición para que estos chicos disfruten y aprendan mejor lo que han venido a aprender o el conocimiento que vienen a adquirir con nosotros. O sea, que principalmente que se pueda solventar lo del transporte para que los jóvenes puedan acelerar a vuestros cursos. Sí, porque tenemos más de 500 estudiantes, 500 a 700 estudiantes y no es fácil gestionar este número de personas si no tienes los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades. ¿Esos 500 a 700 estudiantes vienen de distintas partes del país o en lugares concretos? Los hay que vienen de Bata, los hay que están aquí, han estado siempre aquí, de colegios diferentes. Los hay que vienen de la UNGE, de los centros profesionales y así una mezcla de todo. ¿De la UNGE también? Sí. O sea, los de la UNGE ya vienen para el plan B, la segunda opción o la segunda carrera que desea cruzar de aquí a equis tiempo y vienen a recibir esta noción básica de lo que será esta carrera. A nuestro hermano mayor, que sabemos que apoya mucho a los jóvenes, sobre todo en temas educativos. Le pedimos, le rogamos que nos apoye, que se fije en nosotros y que vea las buenas intenciones que tienen los jóvenes y los objetivos que tenemos de reducir la delincuencia, centrar a los jóvenes en actividades donde puedan sacar provecho y nosotros carecemos de recursos, carecemos de medios como para satisfacer sus necesidades o tenerles contentos a 100%, como antes lo he dicho. Por eso pedimos esta ayuda, porque la necesitamos, nos hace falta. Si tuviéramos todos estos recursos, estaríamos contentos, trabajaríamos con más facilidad y todo sería muy sencillo para nosotros. Pero al carecer de todo eso, sinceramente nos quedamos bloqueados y muchas cosas se ven obstaculizadas. Bueno, como te he dicho, espero que el mensaje le llegue al vicepresidente de la República de Guinea Ecuatorial y que se os pueda ayudar como lo estás solicitando. Lo agradeceríamos mucho. Y bueno, dicho eso, cualquiera persona en Guinea Ecuatorial que tenga una queja o una petición y quiera que se lo hagamos llegar al vicepresidente, hacerle saber que aquí tenemos la plataforma Por una Guinea Mejor que se dedique exclusivamente a eso, a ofrecer su espacio para que la sociedad civil de Guinea Ecuatorial pueda usarla y hacer llegar su voz a nuestro hermano mayor. Y dicho lo cual, espero que les haya gustado esa sección de quejas y peticiones. Ok, les esperamos aquí. Dejarme vuestro comentario ahí abajo. Si quieres dejar vuestro teléfono también, lo vamos a dejar en la descripción. Así, los que quieran ayudar, aparte de que él haya pedido al vicepresidente, pueda haber cualquier entidad o cualquier individuo, ¿cómo suele llamarles? Gente de buena fe. Sí, gente de buena fe. Gente de buena fe, sí. Que quiera apoyarnos también. Y cualquier empresa que lo vea necesario o importante, estaremos siempre agradecidos con ellos. Así es. Entonces, dejaremos su contacto abajo. ¿Tenéis una página web o algo así? Sí, pueden seguirnos en las plataformas. Twitter, Facebook, Whatsapp, Tik Tok, todo. Sí, sí. Todo eso lo dejaremos en la descripción y bueno, ayudarles. Y les esperamos en el próximo video.